Rompérate cabrón Cagada, cagada Ya estoy grabando Dice, habla por el juego Perdón brody, no puedo Y pues vamos a empezar brother, aquí andamos Sirens, con la banda del tiktok Jugando Icy Bumpers Sirens, que ojete Sirens, que ojete Y pues vamos a darle, vamos a darle rico brother Ricochet, y pues a jugar Cagada Gracias en vivo, todos los días brother Ahora hay relatorio porque no tengo perdón Perdoñen Hay que sacar Corre por sus dedas Sáquenlo, sáquenlo, Icy Bumpers Icy Bumpers, carse No, ya valí verga Mamé, que cagada bro Yo mamé A ver, vamos a ver a Sirens Vamos a ver a Sirens Vamos Sirens, aguanta Sirens aguanta, aguanta Gaña, gaña Te volteas papá Me mandaron a la verga bien feo bro No entiendo ¿Dónde están? ¿Dónde están? No mames, Siren, ¿te vas a matar o qué? Ah, es que quedan nomás dos ¿Quedan nomás dos y los demás? Me morí yo también Ah, es que se mueran y se queda tíoza la camioneta o qué Sí, como que se queda muy guiado Ah, ok Dije, todos están ahí tiestos, ¿por qué bro? Ay no, nomás queda él Nomás queda el Sirens No mames, tú solo bro Ah, me caí solo Bumpers Carsters, GG Alguien mamó Y ganó ¿Quién ganó, brother? Me caí solo y bali Me morí bro, pónganse bumpers Hay que poner el suricato, guaychalo bro Mostra, hasta leo bienvenido bro Hola El suricato bro Hola, soy Homero No puedo bañe Porque soy Homero chino ¿Qué es esto de Homero chino? Es todo bro Vamos, yo les digo qué hacer porque yo soy el rey Siren, yo soy el rey aquí, yo les digo qué hacer Déjenme ganar Vamos a ver al rey Déjenme ganar Aquí está el rey Estamos viendo al rey Soy el rey Julian Yo les digo que hay boche Yo les digo que hay boche Me gusta Mis chicos, ¿eh chual? Andamos full dadeo Ya nivel 294, guaychale bro Manténlo, manténlo ángel Ah, que turbo, que turbo Vamos a ver, me muero Ah, me tiraron bien feo ¿Qué es esto? Al riki traketo le me mató a Siren bien feo Eh, y el niño ¿Quién fue? Al riki traketo ¿Quién fue el que me mató? Ya lo quiere banear GG bro El que me mató lo baneo, no es cierto Ah, grité muy duro Valiendo verga bro Bueno banda, esta y otra La última es gol gana bro Y hasta aquí directo banda ¿Por qué? Fica en chal A ver quién gana Gracias por el follow Ian GG tadeo Alguien pásenme nivel bro Porque no llego Que pedo bro Merga Let's go, let's go Gracias por el follow Y a uno rico banda A uno rico Gracias al éxito por el follow Y a uno rico brother Muchas gracias a la gente Que está apoyando con follows No olviden darle like, compartir el directo Para llegar a más gente Nivel 181 bro De los espectadores activos La gente del chat Muchas gracias Los follow, los likes Los diamantes Muchas gracias Por apoyo banda Y a uno rico Mátenla, ya maten Perdóname brother Es que ya me voy a dormir Es que ya tengo sueño Mi brody Mañana le damos A la nueva temporada A ver que verga A ver que verga Mañana a ver que verga A ver que verga Va a salir Spider-Man Spider-Man Y Spider-Man Y Spiderman Spider-Man Y va a salir Ahí va a estar Spider-Man Siren Siren Va a estar Spider-Man Y va a ser Spider-Babster Siren, va a ser Spider-Weno Siren, va a ser Spider-Weno Siren, va a ser Spider-Weno Va a ser Spider-Man Y Spider-Weno Perdón, Suricato, ya me voy a dormir Ando muy jodido, bro Y Spider-Suricato Y va a ser Spider-Portnite Y Spider-Jong Pero si andas, da XP Pero no, no, yo creo que llegue al 200, bro De pura mamada A menos que haga los desafíos Pero no, bro, ya me dio hueva, bro Vaya, estos carros están bien duros Ya sé, están aguantando un chingo, bro Ya sé, ya está Ya está, ya está En Sudicato Gamer, guáchalo, bro Dime Alex, guáchalo Ya está, le digo Alex Y ya va a salir Batibatman Y la batizca Y la batidora Y la batidora Y la batidora Costadora Va a salir Batibatman Va a salir Batibatman Va a salir Batibatman No mames, no se mueren, qué pedo Batibatman 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 Ya muerense, güey Ya muerense, güey Pero ya más con GG, estuve bien cabrón, bro La última, la última A ver quién gana ¿Cuál gana en esta, bro? ¿Una más? Sí, es la última, la tercera Bueno, ya nos enseñaron la estrategia Golgaña Ey, Pato se fue ¿Por qué, bro? Si faltaba una ¿Qué ojete? ¿Qué ojete? Este no es eso Que este no Es que se... Sí, se va a dormir El chavito como tú Ya sé, pero ojete Me refiero, ojito No, es la última Esa es la última La estrategia es esta Oh, se me vio bien a juego Bueno, es la estrategia, no vio Pero yo no quiero jugar con la estrategia Yo no quiero jugar con la estrategia De quedarse así Alegras por el follow Es por compartirme ahí, bro Mira, este es el que se queda pieza Sáquenlo No, Bumper Scars, Bumper Scars Se fue solo, bro Esto lo tengo que ganar a huevo Yo estoy loco A mí nadie me mueve ¿Te moriste, Sirens? No, Bumper Scars Te lo digo vivo ¿Estás muerto? Sigo vivo, sigo vivo No Adiós dice ¿Cuál es tu ID? Surucata Surucata Ay No te miento cuando digo Que seamos de verdad Te quiero sin importar Lo recomiendo Claro No, cabrón Lo sé No conectas Lo sé Nadie Vuelo, David Ah, cabrón ¿Cómo vas a ir Ranz? Si Demasiado No, ya me morí Que bueno Sigo vivo Ya me morí Pues te andas matando solo Tú solillo No mames, Airem No estás No, estás solo ¿Qué andas tú solo? Mira, mira, no Mira, ni le hacen No sé cómo es el pan ¿Qué pedo? ¿No se mueve? No se mueve ¿Por qué no se mueve? Mira, mira, no se mueve 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 Es cuestión de cobardía ¿Qué fue? No lo quiere No se mueve ¿No se mueve o qué, bro? Ahí está Ay, no Ay, no No mames, ¿cómo se mueve, bro? ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido Casi me muero Verga Codo a codo Chingada madre Gigi, una buena Está muriendo Hasta aquí el directo Cuídense Muchísimas gracias Por haber jugado Casi, buena Nos vemos Hasta el próximo directo Gigi, Gigi Fíjense, banda Y hasta aquí el video Y el directo Nos vemos